hola muy bien a todos soy Nepeer y hoy estamos en un nuevo vídeo y volvemos a traer contenido de Shadowverse y en este caso es por un caso bastante importante de una especie de parche que hicieron para intentar controlar un poquito el meta actualmente el mazo de nigromante de evoluciones estaba por las nubes o sea era el mejor mazo indiscutiblemente y se le ocurrió a cgames hacer una especie de nerfeo a dos cartas que pertenecían a ese mazo pero yo creo que fue un error o al menos no es lo que tenía que haber sido nerfeado voy a explicarme las dos cartas que han sido nerfeadas son una de ellas es esta de aquí la resurrección que pasa de costar 1 a costar 2 y recordar esto también una cosa importante antes resultaba cualquier cosa que tuviera última voluntad y cumpliera la condición de coste ahora no ahora tiene que ser un algo que tenga que ver con la clase o sea tiene que ser de nigromante y eso pues es un detenimiento bastante grande teniendo en cuenta que ahora teníamos a ding dong y ding dong era una edición increíble para cualquier mazo de nigromante que tuviera últimas voluntades para sacarle partido a cosas como ésta entonces pierde drásticamente importancia ahí en la ding dong y esta carta al costar el doble también pierde un montón de importancia sigue siendo buena pero te restan muchas cartas útiles que podían ser resucitadas y ding dong era una de ellas porque pasaba a ser un bicho con 3 de ataque y 2 de defensa y tiene guardia y robas carta con ella pues podrías estar aprovechando al 100% de la mecánica de ésta y esto también limita mucho qué tipo de cartas puedes jugar en los primeros turnos para poder hacer un turno de respuesta muy fuerte como había lo de ding dong la mato pego con ella he robado dos cartas en ese turno he activado desde última voluntad ahora no ahora tienes que meter algún combatiente que tenga última voluntad de coste 2 o menos y que sea de nigromante y eso ya reduce bastante las oportunidades de utilizar esta carta pero no no era lo importante para el mazo que en teoría es el que se estaba centrando en nerfear y la otra carta que ha sido nerfeada pues es ese señorito grimnir grimnir es un combatiente que como combatiente se usa muy poco se utiliza en mazos de evoluciones a ver el mazo éste en cuestión es un mazo de evoluciones centrado en evoluciones sobre todo por el tema del del rider el el genio de éste saqueador cadavérico que es la carta que mata y necesitas evolucionar muchas cosas para poder utilizarlo el grimnir era simplemente la guindilla que combinaba el pastel porque costaba cuatro y ahora pasa a costar seis eso a ver en tenía un otk que era el tema de jugarte dos grimnir y como ya habéis evolucionado infinitas veces porque vamos a ver cuál era el problema cuál era el problema y sigue siendo el problema de ese mazo entonces éste las evoluciones de las ibas a adquirir sí o sí ibas a bajar a coste cero al otro y una vez habías hecho todo eso tirarse un grimnir con el maná de sobrante que era cuatro o incluso ocho si habías evolucionado una burra de cosas te salía todo lo anterior gratis y entonces pues ha sido soteca con estas cosas ahora mismo quitas la habilidad de poder jugar dos grimnir en el mismo turno y eso vamos a verlo con detalle porque es un grave problema pero no precisamente para esta clase es un grave problema para todas las demás clases que podrían verse beneficiados por el tema de las evoluciones voy a primero tarjetear cuál sería mi nerfeo en esta ocasión tenemos aquí a susi que es la carta importante la más importante sin duda de este mazo de nigromante porque es un bicho que entra en el juego con materialización al costar cuatro es un tarjet de resurrección brutal al evolucionar al entrar evoluciona por lo tanto mete cargas al otro no gastas puntos de evolución en este sentido sigues teniendo a luna para recuperar los puntos de evolución que hayas necesitado y encima se puede jugar con una activa bastante interesante que mata un bicho prácticamente siempre entonces y otra cosa también son activas de nigromancia lo tiene todo esta señorita y ella no ha sido la nerfeada cuál hubiera sido mi nerfeo en este caso pues yo hubiera tocado un poquito en la materialización el cuesta 4 es carta dorada y de materialización cuando cumples una condición y a partir de ese momento entra todos los turnos y activa las cosas obviamente esto yo lo hubiera modificado como por ejemplo existe una carta de vampírico que una vez tienes locura entra en el juego ella desde el mazo que es un 4-4 con guardia que normal te costaría 4 y te curaría bastante vida y esto simplemente es un bicho que entra gratis ni siquiera tiene activaciones y se exilien el resto de copias del mazo entonces eso sería una buena forma de controlar esta carta de que sólo se activara la materialización una vez por partida otra cosa es incluso de que la negromancia está tuviera que resetearse o sea que para que entre la primera sushi cumpla la condición de negromancia y para que entre la segunda sushi en lugar de 10 tendría que ser 10 20 totales a lo largo de la partida así sería una forma muy interesante de controlar la y que a lo mejor necesitaría dedicar más recursos a la atención de negromancia y la utilización de la misma en estos mazos para que entre más susis gratis el tema de costes y todo lo más no lo tocaría porque esto ya entraría en conflicto con la legendaria que salió con ella en la mini expansión que son sinergia pura entre ellas entonces no es cuestión de nerfear a la legendaria tenemos que tocar a cuál es el problema que es esta señorita entonces cuál es el problema que veo de este nerfeo a ella no se le ha tocado por lo todo la mecánica de ésta con el jinete que salgan gratis sigue existiendo y sigues podiendo ganar con esto y has tocado una carta muy importante bueno dos cartas muy importante ésta hay limitado le duele muchísimo muchísimo le duele limitado en rotación vale es una carta que cumplía ciertas condiciones sobre todo por lo que os digo de ding dong pero no era lo que te ganaba la partida obviamente te ayudaba a recuperar en la mesa y a partir de ahí hacer mil cosas o incluso matadas a un bicho y entonces podías sacar otros dos bichos chocarlos y seguir haciendo activaciones del jinete y al fin y al cabo ahí es como nos reventaba muchas veces entonces es son el feo que este es el que más entiendo de los dos para para esta clase para este mazo en concreto porque éste sí que tendría una capacidad de eso de matar un bicho para volver a tener cosas que choquen y así poder activar más veces el jinete en ese sentido tiene tiene toda la lógica pero lo de grimier es un golpe muy duro para todos los bazos que querían evolucionar bueno que querían moverse a través de evoluciones tenemos ahora mismo muchísimo soporte en imperial con temas de las evoluciones han venido ahora el kagimetsu tenemos bastantes combatientes que evolucionan gratis o que incluso uno roba evoluciones en ese sentido vemos que va centrado en esa dirección el mazo tenemos ahora mismo un mazo de avaricia de evoluciones muy interesante en vampírico que no no está triunfando aparte porque era muy complicado con el meta actual sino que además le estás quitando una herramienta de victoria que sería este grimier también habían intentado en esta expansión sacar cosas para que forestal tuvieran capacidad de hacer su mazo de evoluciones habían sacado bastantes cosas alrededor de ellas esto también es un batacazo para ese sentido de cosas así que es un nerfeo para todo aquello que llega a cinco evoluciones incluso clerical clerical no era lo típico casi nunca por no decir nunca llevaba a este señor en el mazo porque no tiene guardia básicamente entonces no le podía sacar el cien por cien de partido comparado con otras cosas entonces ahí podemos excusarle pero hasta clerical tiene un mazo de evoluciones que es uno que está jugando yo mucho entonces es un golpe muy duro a todo el mundo es un golpe que también afecta a esta clase pero no lo veo tan excesivamente problemático porque sigue pegando los 10 de daño a la cara y más todas las áreas que está pegando el gente más que él sigue teniendo asalto que eso sería también otra cosa tocable el tema de que como hicieron con tolerancia de que tenga que estar evolucionado para que tener adquirir asalto y que no hagan estadísticas por ejemplo pues ya lo controlas de alguna manera no haces doble caballero y pegas a la cara de 8 con ellos más si hay una sushi que les ha dado un buffo incluso pueden pegar más todavía cada uno de ellos más las áreas que están surgiendo o sea es una burrada lo que pueden hacer este simplemente es la guinda que culminaba el otk han nerfeado en dos el coste por lo tanto lo limitan mucho impides que te hagan dos en un mismo turno pero eso también afecta a todas las demás clases así que no lo veo tan tan bien hecho el nerfeo en este sentido me gustaría saber vuestra opinión sobre este tipo de nerfeos que se hacen a veces que yo lo veo un poquito cuestionables he estado viendo que no soy el único con esta opinión en el discord competitivo pues el admin del discord ha estado hablando con los diferentes jugadores y a mí cuando me preguntó que me diera mi opinión sobre este nerfeo le dije lo mismo que estoy diciendo vosotros y fue me dijo de que sí que esa misma opinión la había recibido de mucha gente así que creo que no estoy solo en esta opinión de que podría haberse hecho mucho mejor a ver también no es cuestión de matar al mazo de nigromante pero actualmente sigue funcionando con lo que tiene ahora mismo puede que modifique un poquito al meta así claro va a poder modificar lo estás quitándole una carta que era muy buena o al menos la estás limitando una burrada limitando no sólo el coste que lo duplica sino la clase de los bichos que pueden salir esto es el golpe más duro en verdad lo de grimer es un golpe a todo el mundo no sé yo si esto era lo apropiado la verdad y nada este sería el vídeo corto de hoy de shadowverse e intentaré volver a acercar contenido de shadowverse en un futuro un próximo y con un poquito más de seguridad me tomo un pequeño descanso de subir vídeos después de la maratón de vídeos que nos hemos hecho en navidades con gran blue y hablando de gran blue después de esto voy a intentar grabar otro pero en este caso con la terascendencia de mi primer personaje del juego así que nos vemos el próximo vídeo directo espero en la casa de comentarios vuestras opiniones sobre este tipo de nerfeos vosotros que en feo habríais hecho como hubieras controlado un poquito el meta recuerda nerfear es intentar que el juego sea jugable no matar cartas por matarlas y nada nos vemos el próximo hasta luego hasta otra como me enrollo cuando no tengo nada escrito y todo me sale directamente en la boca por favor